Voy a hablarle a Amodo de la calle impertinente y, bajo este disfraz, hacer el bribón con él. ¡Oíste, Nicola! Muy bien, ¿qué queréis? Decidme qué hora es en el reloj. ¿Debierais preguntarme qué hora es en el sol? No hay reloj en el bosque. Entonces el bosque carece de verdadero amante. De otro modo, a suspiro por minuto y a gemido por hora, registraría la marcha peregrosa del tiempo también como un veloj. ¿Y por qué no la marcha veloj no fuera más propio? De ninguna manera, señor. El tiempo marca distintos pasos con distintas personas. Puedo deciros con quién va a paso de andadura, con quién al galope, con quién al trote y con quién para el firme. Me lo suplico. ¿Con quién va al trote? Por mi fe. Va al trote duro, una doncella desde el día de su contrato matrimonial hasta el de sus bodas. ¿Y con quién va el tiempo a paso de andadura? Con un sacerdote que no sabe latín y con un ricachón que no sufre de gota. Pues el uno duerme a pierna suelta porque no puede estudiar, el otro vive alegre porque no siente ningún padecimiento. ¿Y con quién va al galope? Un ladrón a la orca. Pues aunque vaya tan lentamente como se lo permitan los pies, figura que ha de llegar demasiado pronto. ¿Y con quién para el firme? Con la gente se lee en tiempo de vacaciones. Pues como duermen de término en término, no perciben que el tiempo se desliza. ¿Dónde habitáis, mi doctor? Con esta pastora, mi hermana, aquí en la linde del bosque. ¿Sois natural de este sitio? Como el conejo, que ya sabéis, tiene su morada donde se reproduce. ¿Vuestro acento posee mayor finura de la que os sería dado adquirir en tan apartado lugar? Sí, me lo han dicho muchos, pero la verdad, he aprendido a hablar de un tío mío, anciano religioso. Le he oído demoniar muchas veces contra el amor y agradezco a Dios no ser mujer. Para así librarme de tan innumerables y escandalosas travesuras como sacaba todo el sexo en general. ¿Y podéis recordar algunos de los principales extravíos que acaban cara a las mujeres? ¡Ay, no! ¡No, no! Todavía hay ninguno principal. Atenejaban de unos a otros. Cada efecto parecía monstruoso. Hasta que venía a parecerse de sus compañeros. Sí, también alguno, por favor. ¡Ay, no! ¡No, no! Yo quiero promigar mi medicina, si no por los que están enfermos. Hay un hombre que vaga por esta selva, que maltrata a nuestros tiernos arbustos, grabando el nombre de Rosa Linda en sus cortezas. Sus pendeodas de los espinos y elegía sobre las sartas. Si tropezara con ese visionario, me daría algún buen consejo. Pues parece tener la fiebre cotidiana del amor. Y yo soy quien tiembla así de fiebre amorosa. Os suplico, me comuniquéis vuestro remedio. No veo en vos ninguna de las señales que enumeraba mi tío. Ay, asomante, joven. Quisiera convencerte de que amo. ¿Vencerme? Mejor convenceríais a la camal. Pero francamente, soy vos quien suspende de los árboles los versos en que tanto se celebra Rosa Linda. Te juro, joven, por la blanca mano de Rosa Linda, que soy el mismo, ese mismo desventurado. Pero, ¿estáis tan enamorados como proclaman vuestras rimas? Ni rima ni razón pueden expresar hasta qué extremo lo estoy. El amor es simplemente una locura. Y os aseguro es tan acreedor como la celda oscura y al látigo como los locos. Y la razón por qué no se castiga y cura de igual manera, obedece a que la demencia es tan común que los que azotan al látigo están enamorados también. Sin embargo, sin embargo, es un mal que me comprometo a curar por buenos consejos. ¿No habéis curado a algún enamorado así? Sí, he curado a uno y de la siguiente manera. Tenía que imaginarse que era yo su amor, su adorada. Le obligué todos los días a hacerme la corte. No quisiera curarme, joven. Yo curaré con solo que me llaméis. Rosa Linda. Y vengáis todos los días a mi cabaña a cortejarme. Pues, por la fe de mi amor, consiente en ello. Dime dónde es. ¡Ay, seguidme, yo te enseñaré! Y por el camino me contaréis en qué parte del bosque habitar. ¿Venís? Con todo mi corazón, buen joven. ¡No! Debéis llamarme Rosalín. Vamos, hermana. ¿Queréis acompañarme? ¡Nos vemos!